... Estamos aquí a través de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, mi nombre es Luis Fernando Pérez Martínez, más conocido como Modern Race, tradicional en Ciencias Deportes y la Actividad Física. El día de hoy queremos hacer una demostración de una clase de arte marcial en quinta musicalizada, donde cuyos objetivos es enfocado a través de la fuerza, la resistencia y el aumento de la frecuencia cardiorespiratoria. La idea es diseñar cada una de las sesiones a través de varios golpes básicos que nos permitan a nosotros enfocar la frecuencia cardiorespiratoria. Bien, entonces vamos a dar inicio en este momento, presten mucha atención y estén todos sintonizados con la actividad. Ok, en este momento quiero que todos separen sus piernas fuera del ancho de sus caderas, semiflexionan un poco sus rodillas, van a colocar sus brazos en posición de guardia, puños a la altura del mentón, los dos deben ir cerrados, pegados a los intercostales, relajar tus hombros y esta es tu posición de guardia frontal. ¿Entendido? Por esto vamos a dar inicio a los primeros golpes elementales con la técnica de boxeo. Así que prepara conmigo y vas a hacer un pequeño balance. Primero hacia el costado izquierdo, ¿entendido? Prepara conmigo y este balance de esa manera para poder enfocar cada uno de tus movimientos. Y tú vas a ir al ritmo de la música. Muy bien, manténlo. Cuatro, tres, dos, me vas a regalar un pequeño velillo. Esto para ir aumentando nuestra frecuencia cardiorespiratoria y aumento de la capacidad heroica. Prepara nuevamente conmigo para hacer balance. Inclino ahora. Muy bien. Manténlo. Esta borde debe ser fija. Preparamos el primer movimiento. Vamos a hacer técnica de boxeo, un movimiento que le llamamos jack o directo. Bloquea tu trompo, a lado a lado. Este movimiento se llama pivot. Prepara conmigo y el movimiento lo vas a ascender hacia el frente. Hágalo ahora. Uno, dos, manténgalo. Tres, cuatro más, vamos. Uno, dos, tres. Quédate en tiempo vivo. Muy bien. Balancea tu trompo, a lado a lado. Ojo a esa rotación a nivel de cadena. Lleva tus rodillas hacia el centro para hacer una buena técnica de movimiento. Prepara el segundo movimiento. Me vas a regalar un gancho. Este es un golpe que va con el codo a la altura del hombro. Y debe ser cruzado como si fueras abrazar a una persona. Observa. Muy bien. Prepara por los dos brazos. Uno, dos, síguelo. Tres, eleva tu codo, vamos. Manténlo. Cruza ese movimiento. Muy bien. Cuatro, tres, dos. Quédate en vivo. Eso es. Mantén ese balance. No dejes de hacerlo. Vamos a repetir el primer movimiento. Y el segundo. Prepara. Cuatro, tres. Hágalo. Ahora, mire. Uno, dos, tres. Tres, cuatro más. Síguelo. Preparo. Cuatro, tres. Segundo movimiento. Cancho. Muy bien. Un golpe cruzado. Codo en el chino de hombro. Y manténlo. Prepara conmigo. Cuatro, tres, dos. Quédate en vivo. Muy bien. Ya lo tienes. Eso es. Mantén siempre la actitud. Espalda recta. Usando siempre el abdomen. Prepara un tercer movimiento. Upper pop. Es un golpe ascendente. De abajo hacia arriba. Y no es muy largo. Es corto y preciso. Puede ser al abdomen o al mentón. De esta manera. Síguelo. Muy bien. No dejes de la guardia. Manténlo. Muy bien. Aprendelo. Eso es. Quédate en vivo. Muy bien. En ese momento llevamos tres movimientos. Y luego los vamos a desglosar para tener nuestro combo coreográfico. Prepara conmigo. Cuatro, tres, dos. Over pop. Muy bien. Perfecto. Síguelo. Manténlo vamos. Prepara. Cuatro, tres. Quédate en vivo. Muy bien. Trata de inclinar un poco su espalda hacia atrás. Ajuste el abdomen. Y eleve esa rodilla. Empuje la cadera al frente. Vamos. Tome los brazos. Como si estuviera luchando con otra persona. La toma por el cuello. La toma por el cuello y la trae hasta su rodilla. Muy bien. Manténgalo. Cuatro, tres. Quédate en vivo. Eso es. Poco a poco vas aprendiendo cada uno de los movimientos. Y cada uno de ellos tiene su tecnología y su técnica. Así que muy atentos. Ahora, preparo para desarrollar los cuatro movimientos. Atentos. Primer movimiento. Jump o directo. Cuatro, tres. Hágalo a favor. Uno, dos, tres. Cuatro más. Realice ganchos. Cuatro más. Cuatro. Tercer movimiento. Overcourt. Muy bien. Perfecto. Cuatro más. Prepara las rodillas. Solo dos. Uno. Dos. Repítelo. Tres. Inícialo. Jump o directo. Uno. Cuatro más. Realice ganchos. Muy bien. Cuatro. Tres. Overcourt. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Elevación rodillas. Uno. Cambio pierna. Dos. Muy bien. Tres. Repítelo. Una vez más. Ya fue directo. Muy bien. Ya tenemos nuestro combo coreográfico. Realiza ganchos. Cuatro. Tres. Dos. Overcourt. Cuatro más. Rodillas. Uno. Dos. Muy bien. Tres. Quédate en pivo. Eso es. En este momento toma aire. Exhala. Inhala. Exhala. Mantente en pivo. Bueno. Aquí tenemos dos bloques coreográficos. Ahora lo vamos a disminuir. Vamos a quedar con un solo bloque. Así que debemos minimizar el número de movimientos. Lo vamos a reducir a la mitad. Preparados. Si hacíamos ocho repeticiones vamos a hacer solo cuatro. Prepara conmigo. Preparados. Preparados. Cuatro. Tres. Inicio. Ya estoy directo. Uno. Dos. Tres. Agancho. Uno. Dos. Tres. Overcourt. Solo dos rodillas. Mira. Uno. Dos. Tres. Y te quedas. Muy bien. Excelente. Eso es mi gente. Preparamos para repetirlo una vez más. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Hágalo. Tornillo. Uno. Dos. Tres. Gancho. Overcourt. Tres rodillas. Uno. Cambio. Y me quedo. Muy bien mi gente. Excelente. Un aplauso para ustedes. Recuerden que es importante la hidratación antes, durante y después de cada actividad. Y tener su panolita para sacarse siempre el sudor. Mi gente. Dios los bendiga grandemente. Esto ha sido nuestra parte de la clase. Y recuerda hacer tu estiramiento antes, durante y después de cada actividad. Chao, chao.